El Centro de Procesamiento de Datos de la Junta de Castilla y León ha supuesto el traslado de los seis centros de procesamiento a un solo inmueble, ubicado en las instalaciones de la Consejería de Sanidad en Valladolid, y sirve para garantizar el funcionamiento digital de la Administración Pública. En su visita al centro, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha destacado la mejora de la gestión del Gobierno autonómico que supone su renovación, además de generar un ahorro de 2,45 millones de euros. Supuso una inversión de casi 10 millones de euros, pero también les digo que como es un sistema muy moderno y eficiente, pues eso supone unos ahorros anuales de 2,5 millones de euros, sobre todo en energía eléctrica, pero también en otros ahorros. Al final se trataba de unificar en un único lugar todos los CPDs, todos los centros de procesos de datos que había en la Junta de Castilla y León. El CPD cumple cinco años y se ha convertido en el cerebro electrónico del Gobierno autonómico y posibilita la interacción del ciudadano con el Ejecutivo de la Comunidad 24 horas los siete días de la semana. Esta infraestructura posee modernos sistemas de continuidad del suministro eléctrico y cuenta con una eficiencia energética muy por encima de otras instalaciones similares. Estamos hablando también de unos ahorros importantes en el cableado, un 97% menos de cableado del sistema anterior. Hablamos de unos ahorros desde el punto de vista medioambiental, como consejero de medioambiental que tengo que destacar, una disminución de un 92% del CO2 que supone estas estaciones tan modernas. Y desde luego se ha incrementado la capacidad operativa de nuestros sistemas informáticos, de la administración electrónica, pues nada menos que un 130% más de capacidad de proceso de datos y un 60% más de memoria. A todo esto hay que añadir la ventaja de la liberación de hasta 1.200 metros cuadrados de suelo que ahora pueden destinarse a otros usos.